Siguiente pregunta, a ver, a ver qué dice por acá. ¿Cómo te gusta dormir? Con mucha o con poca ropa. Amazuela es la filósofa de este programa, la intelectual de este programa. Él ya comenzó. Le encanta dormir con alguien. Con un culto ahí, aunque sea ahora. Con cinco almohadas. ¿Me gusta dormir? ¿Con mucha o poca ropa? Sí. Ah. Sí, apretadito. ¡Ay! ¡Claro! Es que los brazos brillosos, talla ese. Para que se note el ancestro tumaqueño, porque si no, no va a esconder mi fortaleza. ¿Pero cómo se va a notar si es negro? Bueno, pero la color también es buena. Pero recomiendan que duerma antes ligerito. No, ahí me gusta precairlo. Eso le corta la circulación. Para que cuando yo me pare en esas varias estaciones de ir al baño que tengo en la noche. Todo está en su lugar. En ese periplo. En ese periplo. En ese periplo nocturno. Para ir al baño, pues mi esposa sigue, levanta el ojo, vea lo que tiene y lo aprecia. Pijama talla S. XS. ¡Ay! ¡Ay, entre un XS! Claro, porque entre menos es más. ¿Vos vas al baño con la luz prendida o apagada? No, yo voy con el celular ahí. Moni. En mi caso, como dice Sanita, me gusta dormir acompañada, sea con mi pareja o con mi perrita. No, pero con ropa o sin ropa. Pero si estamos hablando de prendas de vestir, me gusta. Si estoy acompañada, pues con poquita. ¿Qué? Pero mucha cobija, eso sí, mucha, porque aquí en Bogotá hace mucho frío. Pero si estoy sola, como por estos días, duermo cero sexy. O sea, con pijama de pantalón largo, grueso, saquito. No, pero no me des. No me desmotives así. A mí nadie es perfecto. Pero si nadie me está viendo, hasta con media peluche duermo. Y bueno, ya. Diga, diga usted. No, a mí hasta un suceso que tuve en mi casa, aprendí a ponerme pijama, ¿viste? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ay, no sé sexo. ¿En un temblor? ¿No sabías que era eso? No, no, yo. A mí me gustaba dormir como Dios. ¿Te trajo el mundo? A pelo. Hasta que un día me cogió la tarde y mi mamá fue a despertarme allá y la manera que me encontró de despertarme fue quitarme las cobijas. Y agarró las carmitas. Y pues digamos que el ser humano, en el hombre, o sea, hay unas manifestaciones mayoneras. Ay, Dios mío. Y desde ahí yo dije, no vuelvo a emperotarme para dormir. Rosa, ¿con qué duermes? Con poca ropa porque sí me gustan las pijamas corticas, pero mucha cobija y medias lanuditas, así que los pies estén calienticos. Bueno, pues a mí me gusta dormir bien rico y estilo Boy Scout. ¿Cómo? Siempre listo. ¡Ay! Porque yo duermo sin nada. ¿De razones acamada? Nada. Con razón tiene 15 hijos. Ahí está la razón, ¿sí ve? Ahí está la razón. Claro, la verdad. Pues sí, es en Bogotá, me gusta dormir hasta con 7 tigres. Con media, sí, la cobija 7 tigres. Ah, la cobija. Y media futbolera y todo. Sí, en Cartagena. Sí, en Tulum. Hasta Zincal. Ah, no, es que depende. ¿Hasta Zincal? ¿Cómo es Zincal? ¿Cómo es Zincal, sí? Sí, sin calzones. ¡Ah! Mira, hay niños bien. En tierra caliente. Está el príncipe corso aquí. Por favor, es que todo incomoda. Siguiente pregunta. Vamos, ya. Última pregunta. ¿Quién se define todo? Zincal. Me gustó. Zincal. Bueno, última pregunta de nuestro chichichín. ¡Vale amor! ¿Con quién iría al paraíso? Por favor. La ratona otra vez. La pregunta es evidente. Con mi joven, talentosa, guapa y muy bien tonificada. La ratona. La ratona. ¡Ah! ¿Qué quiere que dijera? Ganó todos los puntos para el fin de semana. Ya, ya matrimonios. Se está haciendo matrimonios. Esos son más para que le hagan hoy el acuerdo. La verdad que no va a buscar a la niña. ¡Ah! ¿Ya viene Fabricia? No, no, vamos adelante. ¿Florencia? ¿No es Fabricia? No, Florencia. Ah, pero Fabricia es chévere. Fabricia y Fabricia no. Podrían tener a Florencia en el paraíso. Edgarina le voy a poner. ¡Uy, no! Lindo nombre. ¡Italianísimo! ¡Edgarina, entrate! ¡Edgarina, meni cagli! ¡Morning! ¿Con quién te vas para el paraíso? Eh, al paraíso no, pues obviamente con mi familia, con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con Ari y me encontraría con Sarita en el paraíso. Y si me permiten llevar a alguien más la ñapa, pues una cosita rica, deliciosa, bien hecha, cosita bonita, a Saint Malik. Ah, no, pero ella no menciona al mexicano, hola. Ah, ¿no mencioné? No. ¡No, no, ya se pasó el tiempo! Y ahí, y se queda un cupito para allá el novio. Bueno, no gana, pues, si otra pierde, pues, y no sé. Menos malo está en México. Se le olvido. ¿No ven? Mi novio también. No ven el sitio y te ve la ahí. Así por YouTube no ven. Tienes la máscara, ya nomás, nomás, nomás mexicano. No se haga ilusiones. No, nomás mexicano, ya nomás. No, ¿con quién iríamos? ¿Con Damaris? ¿Le prestaron a Damaris? ¿Con quién iría yo al paraíso? No, pues, mi familia, yo creo que es lo más importante, ¿sí? Y cuando llegue esa personita especial, ella, con ella iría al paraíso. ¿Con la gatita? ¿No has llegado todavía? Estamos en eso. Acuérdate que la gente está sospechando, ¿viste? La gente ya comenta. Acuérdate que vos fuiste mi referente, todavía tengo un par de cuadras largas. Hasta los 50, ¿o mí? ¿A quién llevaría usted al paraíso? Mi paraíso, obviamente, mis hijos, Sofía, Camila y Julián. Nela, mi perrita. Y necesitaría un paraíso muy grande porque también iría con mis hermanos, con mi mamá. Y allá también me... Y los 15 hijos de Waldo. Vamos allá. Cubo lleno. ¿Y te encontrarías con quién? Y me encontraría con mis abuelitos en el paraíso. ¿Cuál duro rego? Yo voy a escribir un manual y voy a hacer un gran negocio. Porque uno se pasa la vida pensando en eso, ¿con quién voy al paraíso? Con ese hermano, con este... No, no, ¿con quién iría? Y todos los días cambia y de pronto lo cogen a uno y da una lista. Pero uno no se da cuenta de que no hay que ir al paraíso, sino de que está en el paraíso. Hacer de eso el paraíso. Y lo que hay que hacer es escribir un manual para aprender a disfrutarlo. Estamos en el paraíso. ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Cuál va la alcaldía de Ciudad Verde! ¡Cuál va la alcaldía! ¡Cuál va la alcaldía! ¡Cuál va la alcaldía presidente! ¿De los copropietarios de Ciudad Verde? ¡No! ¡De la Polonia! ¡Ah, el país! Yo votaría por Waldo. ¡Saldra Mazzuera! A mí me gustaría irme, por supuesto, con las personas que más quiero, con mi familia, con mis amigos y con la familia Bravísimo. ¡Ahhh! ¿Y no vaya a ver al Cartagenero? Pero él va, por supuesto. Pero usted va al paraíso con Carlos Sincan. Se nos ha olvidado a los novios. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahorren para el manual que voy a escribir! Con las personas que más quiero, ahí va. ¡Ahorren para el manual cómo disfrutar el paraíso! ¡Para comprarlo! ¡Sí, señores!